El doctor Alejandro Lagos manifestó que con el arreciamiento de los vientos esto viene a causar enfermedades respiratorias, sobre todas aquellas que son alérgicas al polvo, así como también insta a estar pendiente de no padecer conjuntivitis. Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse de los ventarrones, no hay que ponerse a las tolvaneras, esa polución que anda circulando con una velocidad bárbara, entonces como que a uno le estarían dando como metiéndole el polvo a fuerza por las narices, eso por un lado. Por el otro lado, pues también tenemos que estar pendiente de que no vayamos a padecer de conjuntivitis, es un problema de los ojos, el cual generalmente se infectan por el polvo, generalmente se maltrata la conjuntiva cuando uno se frota los ojos por las partículas de polvo que se le van en sus ojos. Entonces hay que tener cuidado pues también, si uno tiene lentes, por lo menos lentes de sol, lentes de estos blancos que no son de media para protegerse de la polvarea que se levanta con el viento. Lagos también recomienda tener cuidados con la piel. La verdad, aquella que en estos tiempos de calor, los ácaros, lo que comúnmente se llama como sarna, verdad, hay que tener cuidado en los lugares donde uno visita, en los lugares donde se concentra bastante gente que anda pululando por las calles, uno se puede contaminar de ácaros en la calle, verdad, y llegar a su casa con picazón en la piel. Eso es muy importante. Sin embargo, no hay que descuidar también el cuido de los alimentos con estos polvos, por eso de las enfermedades hídricas. Las enfermedades hídricas son las que afectan principalmente el aparato digestivo. Con esto del polvo, pues se pueden, como quien dice, exportar hacia las fuentes de agua, verdad, bacterias, virus, hasta parásitos, pues, hasta parásitos. Entonces hay que tener cuidado con los alimentos, hay que tener cuidado ya con los reservorios de agua, sobre todo de estos que tienen pilas en sus casas y que se abastecen de eso. Entonces son tres cosas importantes.